Un padre de familia terminó con su vida, se suicidó y dejó una carta póstuma. Él habría tomado esta decisión después de pelear con su pareja. La tarde del domingo, un padre de familia decidió quitarse la vida por una pelea con su esposa y fue localizado por sus familiares, quienes pidieron auxilio a los cuerpos de emergencias, pero ya no se pudo hacer nada para salvarlo. Fue cerca de las 18 horas cuando llegó el reporte el 911, manifestando que requerían una ambulancia ya que había una persona del sexo masculino inconsciente luego de haber atentado contra su vida dentro de su domicilio en la calle Mesa del Norte en la colonia Lucio Blanco. La sobrina de Edgar Barrasa Bustos manifestó a las autoridades haber ingresado a la vivienda ya que el oxizón no había salido luego de haber discutido con su pareja sentimental y les parecía muy extraño, por lo que al entrar a buscarlo fue cuando se llevó la trágica escena. Al lugar se trasladaron para médicos, quienes confirmaron que ya no tenía signos vitales y el cuerpo fue localizado en una de las habitaciones sentado y pendido del cuello con un cordón. Tras confirmarse la muerte, elementos de la policía municipal se encargaron de acordonar el área para las diligencias a realizar por parte de los elementos de la Fiscalía General del Estado y se dio a conocer que Edgar había tenido una fuerte pelea con su esposa, a quien le dejó una carta póstuma donde le pedía que cuidara a sus hijos. Tras finalizar con los peritajes, los agentes ordenaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al servicio médico forense para practicar la necropsia de ley y conocer la causa exacta de la muerte. Informo para Telezócalo, Estefanía González.